Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todo el mundo se llama cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, 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 cum Feliz cumpleaños feliz, me dejé a tu mamita feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, me dejé a tu mamita feliz Laura, si quieres sacar la piqueta Una, pero teníamos un deseo, teníamos un deseo. Ya está. A ver, teníamos un deseo. Una, dos, despacito. Una, dos, tres, despacito. A ver, pero acerquen a hacerlo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.